La Guardia Civil, en el marco de la operación Mirra, ha intervenido en Algeciras 307 kilos de cocaína oculto en el interior de un contenedor que transportaba carbón. La droga procedía de Perú y su destino era España. La operación se inició cuando los agentes localizaron en un polígono industrial de Algeciras un contenedor que se encontraba preparado para su transporte y que contenía 12 bolsas de deporte entre la mercancía. Una vez inspeccionada, se pudo comprobar que todas ellas contenían entre 25 y 26 tabletas de cocaína en su interior. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil